Es un espacio de concertación de nuestra Latinoamérica y el Caribe que debemos mantener y conservar, valorar y fortalecer. Valoro enormemente la declaración especial sobre la defensa de la democracia y el orden constitucional en América Latina. Creo que es un documento que nos podrá servir por cualquier intento de querer debilitar, atacar la democracia y el Estado de Derecho en cualquiera de nuestros Estados. Y quisiera hacer un espacio particular para la lucha contra el crimen organizado. Y quiero poner números. Ayer habló la Presidenta Kirchner, habló el Presidente Santos, el Presidente Calderón. Nuestra región está seriamente amenazada por el crimen organizado con muy poca corresponsabilidad de los mercados consumidores de drogas. En mi periodo, nuestra sociedad conocía nombres de narcotraficantes, los oíamos, nos decían a dónde tenían sus fincas, dónde tenían, pero nadie se atrevía a tocarlos. Hoy, de los 19 más buscados, 12 están en la cárcel, sujetos a juicio y a su debido proceso. Los ocho años antes de mi administración, se habían incautado 1.100 millones de dólares. En los cuatro años de mi administración, llevamos incautados 13.000 millones de dólares, que equivale a 1.6 veces el presupuesto nacional. Mientras, con cada 10 quetzales o dólares que invertimos en seguridad, cuatro tienen que ir destinados para evitar que la droga llegue al norte. Ese dinero debería estar invertido en la seguridad ciudadana, en nuestra salud, en nuestra educación, en los servicios básicos. Por lo tanto, yo valoro muchísimo las expresiones del día de ayer, en el sentido de la lucha contra el narcotráfico, el narcotráfico es un problema mundial, está globalizado. La cantidad de dinero que se mueve, mientras no se controlen los flujos de capital en los mercados de consumo, mientras no se controle el flujo de armas, mientras no se controle ahora el flujo de químicos precursores, y mientras no se controle todo esto, nuestra región seguirá pagando con sangre, terror, miedo, y un gran sacrificio humano en la región. Yo quisiera hacer un pequeño resumen de lo que escuchamos el día de ayer, y creo que hay temas que pueden consolidar nuestra comunidad en una forma efectiva. Cambio climático, lucha contra el crimen organizado, el problema mediático que tenemos todos los presidentes, la lucha frontal para mantener nuestras democracias y los estados de derecho. Yo quisiera terminar dándole un sincero agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, a todos y cada uno de los países que se presentan. Sé que nuestro canciller ha sido muy activo en los foros multilaterales, hemos realmente tratado de impulsar ese multilateralismo, y con mis queridos hermanos centroamericanos en el SICA, hemos avanzado sustantivamente en el plan de seguridad, en diciembre estaremos con el tema del cambio climático, y hemos sido avanzados. Guatemala y yo les agradecemos ese privilegio y ese honor que hemos tenido de compartir con todos y cada uno de sus países estos cuatro años de gobierno, pero en particular la relación humana que han tenido con el presidente Colón. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Agradecemos mucho su intervención y toda la cooperación de Guatemala para el éxito de esta cumbre. Y reconocemos el inmenso avance de Guatemala en estos cuatro años de su gestión. Presidente, mucho éxito. A Guatemala, a la tierra de Tecumumán, como se llama, de las plumas verdes, verdes, verdes. Gracias, presidente. Álvaro Colón. Luego le doy la palabra a la primera ministra de nuestra vecina Trinidad y Tobago, Kamla Persat Bisesar. Adelante, por favor. Excelencia Hugo Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela y presidente de la Tercera Cumbre de América Latina y el Caribe sobre integración y desarrollo. Excelencias, jefes de Estado y de gobierno, y en especial a nuestro primer ministro de la CARICOM, Kenny Anthony, primer ministro de Santa Lucía. Excelencias, ministros de Relaciones Exteriores y otros ministros, distinguidos altos funcionarios, distinguidos invitados, señoras y señores. Excelencia, presidente Chávez, acepte nuestro agradecimiento a usted y al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela por su cálida bienvenida y hospitalidad. Felicitaciones al gobierno y al pueblo de Venezuela por la celebración del Bicentenario de su independencia. También quisiera agradecer al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por su guía diligente a la cabeza de la CALC en los últimos meses. Como a muchos, me conmovieron mucho los eventos ocurridos ayer en la memorable ceremonia de apertura. Por supuesto, los talentosos niños de la Orquesta Juvenil, la pasión de sus discursos, de usted, presidente Chávez, y del presidente de México, fueron excepcionales. Me conmovió particularmente las citas de sus poderosos liberadores en el video. Y quisiera agradecer al traductor, la señora... Gracias. Gracias. Gracias.